Muy buenas y bienvenidos a la segunda parte, tercera, del Tanuki. Tenemos ya la madera limpia, no limpia limpia como debería, porque lo de la madera para el Tanuki es un faenón de muerte. Si os fijáis, por aquí por abajo está perfecta. ¿Veis? Pero por aquí por arriba la corteza ya es que no podía, directamente lleva a tiempo, porque se murió este verano, lleva a tiempo muerta, lo que es la capa de cambio y todo desaparece y la corteza se pega mucho al tronco, entonces directamente es imposible quitarla, o sea, forma toda una pieza, no es como la de aquí, de la vena viva esta por aquí, que es lo último, como se ha ido muriendo de arriba hacia abajo, esta parte de aquí era la última, entonces estaba fresca, podíamos con el alicate de jim quitarlo, pero la parte de arriba ya es imposible. Entonces lo que vamos a hacer, podríamos con algún tipo de abrasión, con por ejemplo pistola de arena a presión, o lo intenté ayer con el agua pero solo hice limpiarla muy bien, podríamos quitar la corteza o directamente, como os decía, que no hiciera ir con un taladro o con una fresadora, con una fresa de lija, pues ir comiéndonos esto. ¿Qué pasa si lo hacemos así? Que lo dejamos liso, pulido y antinatural y queremos que, si queremos conseguir esta textura en la madera, tenemos que hacerlo de una forma natural. Las técnicas antinaturales en los trabajos de madera muerta siempre dan ese aspecto antinatural, por eso se llama trabajo antinatural y no trabajo súper mono. Voy a quitar un poco la mierda que tiene aquí dentro, que no es otra cosa que madera podrida. Un segundo, sale como corcho. Mirad, aquí dentro. Ahí. Oh, qué bien. Oh, qué gustazo. Fuera. Madera limpia. Ahí lo que pasa es que es muy difícil que me salga un gallo. Ahí lo que pasa es que es muy difícil meterle alguna herramienta que pueda funcionar bien y también dependemos un poco del paso del tiempo. Bueno, pues ahora llega una cosa súper importante, la más, no la más, la segunda más importante a la hora de hacer un tanuki. Hacer el hueco para adosar el plantón. Esto en la asociación lo llamábamos hacer un fénix, ¿no? Porque era como resucitar un árbol, pero la realidad es un tanuki. El tanuki es un mamífero parecido al mapache que se supone que cambia de forma. Por eso a esta técnica se le llama la técnica del tanuki, porque es como una madera muerta que convertimos en un bonsai vivo. Una cosa así. Podéis descargar mi artículo, es gratis. Oh, solecito, qué bien. Va a llover otra vez, qué alegría de invierno. A ver si hace frío, si llueve, si se comporta para que no vuelva a pasar esto. Bueno, pues ahora súper importante, definitivo y decisivo. Por dónde vamos a pasar el plantón. Un tanuki no tiene que ser no tiene que ser exclusivamente con un plantón. Podríamos poner un plantón aquí y otro aquí. Pero a mí la verdad es que me gusta la madera muerta. Está así, tal como está. Entonces voy a poner el plantón en este lado de aquí solo. Un comentario muy gracioso de un amigo ayer que me dijo que iba a hacer un tanuki en el tanuki. En realidad, la garza no es exactamente un tanuki, sino es una madera muerta adosada a un árbol vivo, para darle mucho más interés. Es como hacer un tanuki en el tanuki, sí, algo así. Entonces, primero, antes de hacer el hueco, hay unos yin que me quiero quitar de aquí. yin, porque me tienen un poco cansado. Este yin de aquí es muy largo, muy recto, y no tiene gracia. Ah, yo nunca me he reído con ese yin. No voy a hacer daño, a ver. Después me decís que sí utilizo el martillo de los tontos. Es verdad. Mientras que no me llaméis caranchoa. Perdón, perdón, se me ha escapado. Chiste de actualidad. Vale. Este yin fuera. Ese yin lo he odiado siempre. Estos yin acaban muy rectos y hay que trabajarlos, por supuesto. Y la forma es, pues, romperlos para darle carácter y carisma. Hay que dejarlos así un poco más puntiagudos. No podemos dejar los restos tampoco. Y hacer que la madera coja textura. Si este árbol estuviera más fresco, menos seco, menos curado, pues tendríamos que coger un soplete también. Esa es una técnica que os enseñaré en otro momento, porque estoy seguro que os entusiasmáis. Le pedís soplete a los reyes y anchas castillas. Bueno, y yo creo que ya... Este yin, mirad. Tenemos aquí un yin muy bonito y aquí un yin muy feo. Así que el muy feo, evidentemente... Me he traído una sierra, de todas formas, por si me hace falta. Pero creo que no. Bueno, pues a lo mejor sí. Cuando hacemos estos trabajos siempre nos acabamos lastimando las manos. Uy, este está un poco suelto también. Os agradezco. De verdad, os pedí ayer que no hicierais mucho más pa' viento. Ni David, qué lástima, qué pena, ni... No, porque es el ciclo de la vida, ¿no? Aunque no haya sido una muerte natural porque es muy viejo. Pero... Tenemos que asumirlo. Los árboles se mueren. El único requisito para morirse es estar vivo. O sea que todo es susceptible de dejar de vivir. Eso es así. Y tenemos que asumirlo como una inevitabilidad. Que la planta se muera. Lo que sí tenemos que aprovechar y ser más listos, cuando una planta se muera, tenemos que aprender por qué se ha muerto. Alguien me decía ayer en los comentarios, os leo a todos aunque no os conteste a todos. Alguien me decía ayer en los comentarios que si no se podía haber evitado protegiendo el árbol y tal. Este árbol ha estado en el invernaderito. Ha estado protegido en una zona sombría. Ha estado protegido de los vientos. Pero es que, aparte de la protección que tenga, es que el clima, el ambiente, se vuelve tan seco y tan secante. Que ya no es cuestión de que se seque el sustrato y regarlo más. Ya es cuestión de... Pues de falta de humedad ambiental. De falta de las condiciones idóneas para el cultivo de este bonsai. O de esta especie, ¿no? Y ya está. Los ficus están estupendos. Han pasado un verano regular. El invierno les da igual. Porque no necesitan frío, como si lo necesitan los caducos, las coníferas y sobre todo los frutales. Pero hay árboles como este Itoikawa, pues que no lo aguantan. Si hubiera tenido pinos japoneses... Bueno, he tenido... Tengo los pinos negros, pero los pinos negros lo aguantan todos. Si hubiera tenido un pino blanco, un pino rojo, pues tampoco lo hubiera aguantado. Esperamos, seguro. Tengo amigos también que me han dicho lo mismo. Que han perdido Sabinas, que han perdido Juní, pero este año ha sido guarrísimo. Bueno, pues ya está. Nos vamos a tocar ya más. Luego esto irá un poco más perfilado, un poquito más pulidito, más fino. Y ya está. Lo que vamos a hacer ahora es ver por dónde vamos a pasar el plantón. Y esto es algo que se os tiene que grabar en el cerebro. Tanto así, que voy a hacer un vídeo aparte, sacando solo este fragmento para que a efectos de búsqueda solo tengáis que poner... ¿Cómo hacer el hueco para un tanuki? No lo sé. Pero esta información que voy a dar ahora, de verdad, coger apuntes, guardar el vídeo, tatuáoslo... ¿Se dice así? Sí. No podéis perder esta información. Atención, acércate. Os voy a explicar por dónde tiene que pasar la vena viva. O sea, el plantón. Cuando vayamos a hacer un tanuki, cogemos una madre a la muerte, vayamos a hacer un tanuki. Por dónde tenemos que pasar el plantón. Es súper importante. Y en el caso de que tengamos un árbol vivo, afortunado tú, y quieras ir quitando madera para ir dejando solo venas vivas... ¿Dónde tienes que dejar la vena viva? Es súper importante. Primero tenemos que designar un frente del árbol, ¿no? El frente de la garza y de la futura garza y la pasada garza y la presente garza es más o menos este. Un poco más inclinado así, pero eso ahora mismo nos da igual. Entonces, dice Japón que en un árbol de madera muerta, en un árbol sharimiki, la salida de la vena viva tiene que ser siempre visible. Es decir, tú no puedes empezar un tanuki, no puedes empezar un árbol al que le vayas a descortezar para ir dejándole solo las venas vivas, dejando la salida por detrás. Eso es incorrecto. Tan incorrecto es que salga por detrás como que la vena viva no se vea en todo el árbol y vaya siempre por detrás. Normalmente, gente que se inicia o gente que empieza con los tanukis lo que hace para disimularlo es poner siempre la vena por detrás, que a lo mejor ni siquiera la encastran, simplemente la dejan puesta por fuera o la tornillan o la puntillan de alguna forma y empiezan a aparecer copas por detrás del árbol, una copa, otra copa, otra copa y puede quedar muy bonito. Pero ya no es cuestión de norma, ya es cuestión de estética. La vena viva, tanto la salida como el tramo de la vena viva que lleve la savia hasta esas ramas, tiene que verse siempre desde el frente. Casi siempre en un lateral. No pongáis la vena viva como la tenía yo aquí, pero yo la tenía aquí porque salió ahí. Yo tenía... Bueno, mentira. Tenía una vena viva aquí en un lateral y tenía una vena viva frontal. Lo que pasa es que al tener la frontal el impacto visual primero es este. Entonces nadie echaba cuenta de la otra que también estaba y era la que hacía que el árbol fuera correcto. No dejéis una vena en el medio. Una vena en el medio es correcto, pero estéticamente no es lo más favorecedor para un árbol de madera muerta. De ahí siempre la vena es lateral, no estrictamente lateral, no tiene que ser estrictamente aquí. Podéis sacarla por aquí y moverla un poco hacia detrás, un poco hacia delante, darle movimiento. Pero la vena viva tiene que verse siempre desde el frente, tanto en un lateral o un poquito más frontal. No la pongáis estrictamente en el centro, medida con regla porque queda feo, la asimetría siempre es horrorosa en bonsai. Y esa básicamente es la norma para saber dónde tenemos que colocar un plantón en un tanuki o para saber dónde tenemos que dejar las venas vivas visibles en un árbol en el que estemos quitando cortezas para hacer un árbol con madera muerta. Otra cosa que es súper importante, la vena viva, no la pongáis nunca, yo sé que es mucho más cómodo con el plantón, a dosarlo donde ya tengamos un hueco hacia adentro. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nosotros, a ver, necesito un palillo. Nosotros tenemos un plantón joven y lo que hacemos es, por comodidad, pues lo metemos por aquí, por este huequito, que ya tenemos el camino hecho. ¡Qué fácil! Pero no, eso no va a ser nunca creíble porque las venas vivas siempre están en la parte más exterior. ¿Por qué están en la parte más exterior? Porque al crecer la vena viva, al hincharse la vena viva, van creciendo protuberantemente hacia afuera. No sé si esa frase está bien construida, pero me habéis entendido. Entonces, cuando tenemos una vena viva, lo que hace precisamente son estos labios hacia afuera. ¡Uy! Lo estoy haciendo al revés. Esta protuberancia así hacia afuera. ¿Veis esta vena viva que va haciendo esta protuberancia hacia afuera? Así que cuando vayamos a dosar el plantón al tronco muerto, no aprovechéis nunca el hueco para meterlo por dentro, que es el camino fácil, pero poco creíble porque es antinatural. Y no aprovechéis para tapar alguna grieta. Por ejemplo, yo aquí, esta unión de aquí, a mí personalmente no me gusta. Es una cagadilla y como el sonare es un árbol perene, lo que haré será taparlo con unas copas muy frondosas y muy bonitas para que simplemente no se vean y destacar la parte bonita del árbol. Tanto la base del Tachiagari que tiene conicidad y el Tenjin, que es el yin que sale por encima del ápice. Entonces, no aprovechéis para meter el plantón en ninguna grieta ya existente. No aprovechéis para utilizar el plantón para juntar uniones que sean poco creíbles, como me pasa a mí aquí, que esto hay que taparlo con masas de verde, no con plantón. Y no aprovechéis para meter el plantón en zonas más ahondadas porque es antinatural y no es para nada creíble. El plantón tiene que ir siempre en la parte más abultada y más protuberante. Siempre tiene que ser así. Entonces, me tengo que poner por aquí, por este lado. Tengo dos opciones. O pongo... Bueno, podría poner, por supuesto, mi plantón aquí, donde está esta vena viva, pero si es algo que a mí no me gustaba de este árbol, evidentemente no voy a caer en la misma situación. Voy a aprovechar esta situación, que es muy desagradable, para hacer mejoras en mi árbol. Por ejemplo, arreglar estos yin horrorosos. Y, por ejemplo, voy a arreglar la vena viva. Voy a colocar la vena viva donde me dé la gana. No matéis nunca un árbol, por favor, para hacer esto. Simplemente, si os pasa, pues aprovechadlo y es mejor. Muchas veces, cuando estoy editando un vídeo... Bueno, muchas veces. Me ha pasado dos veces. Cuando estoy editando un vídeo, lo tenía editado ya del todo y se me ha borrado y no he guardado el archivo por lo que fuera. Cuando se me apagaba el ordenador, no sé si os acordaréis. Cuando lo he editado la segunda vez, siempre me ha salido mejor. Pues esto es lo mismo. La segunda vez me va a salir mejor. Porque ahora puedo poner yo el plantón donde yo quiera. Entonces, tengo dos opciones. O lo pongo por aquí fuera o lo pongo aquí. Si os fijáis, esta parte de aquí es muy protuberante. Sale mucho hacia afuera, por lo cual sería muy creíble. La salida de la vena viva sería visible. Y iría ascendiendo por la estructura del árbol siempre por una zona protuberante. Siempre muy creíble. Fijaos que por aquí sigue subiendo, sigue subiendo. Aquí voy a tener un problema con estos jeans. Aquí a ver cómo me da paño. Para hacer la regola tendré que tirar de taladro y atravesar de aquí hacia aquí. Y el problema que tengo es que si sigo esta protuberancia se me va la vena atrás. Se me viene la vena aquí atrás. ¿Qué pasa? Aquí tengo un punto donde la vena viva desaparece. Desaparece porque está tapada por un jean. Este jean habrá que mejorarlo también. Lo que puedo hacer en este punto de aquí, que es invisible, que es un poco trampa, pero es invisible, es hacer el acanalado, el hueco, pasarlo hacia aquí, donde iría realmente si el árbol hubiera crecido por esta vena viva de aquí. Lo que quiero decir, señoras y señores, es que la salida en el Nebari y en el Tachiagari, para los que sois nuevos, el Nebari es la parte más baja del árbol, con las raíces visibles, y el Tachiagari es el trapo que va desde el Nebari hasta la primera rama, que se llama Ichinoeda. Tenéis todo el vocabulario en mi página web y un gato que va a saltar. ¡Wow! ¡Que eres muy gordo! El pobre se ha quedado ya medio camino. ¡Gordo! ¿Qué pasa? Los años no pasan en balde, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una mejora del Nebari y del Tachiagari, porque vamos a pasar la vena viva por aquí, porque si la pasara por aquí me encontraría con un jean que me cortaría el paso. Vamos a pasarla. Mirad, vamos a marcarla ya, porque esto sí lo tengo claro. Voy a aprovechar y la voy a sacar la vena viva de aquí. ¿Veis? Me la voy a traer aquí. Así. Esto lo estoy pintando porque luego va a desaparecer con el taladro, evidentemente. Y me voy a traer la vena viva hasta aquí, así por fuera. ¿Veis? Y luego la vena viva va a subir por aquí. ¡Ah! Ahí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo del Tanuki de verdad no es simplemente... Me escupió. Lo del Tanuki de verdad no es simplemente adosar un plantón a una madera muerta. Lo del Tanuki tiene su ciencia. En Taishoen había unos cuantos. Os pongo fotos. Y es muy interesante el tema del Tanuki. Y tiene mucha técnica el tema del Tanuki. Tiene tanta técnica que lo que yo voy a hacer va a ser una chapuza porque no tengo las herramientas adecuadas para hacer el acanalado, ¿no? La... 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 ¿Cómo se llama? El hueco. Bueno, ahora aquí nos encontramos con este obstáculo. Entonces voy a aprovechar aquí para hacer una jugarreta. Claro, es que mirad, aquí hay una parte abultada que es la que alimentaba esta rama de aquí. ¿Veis que está abultada por aquí? Hay un estrechamiento aquí y aquí hay otra parte abultada. A mí me gustaría traerme la vena viva aquí. Pero si la cruzo de aquí, aquí va a quedar un poco cantosísimo. Yo creo que aquí ya he llegado a este punto. ¡Hola, Romeo! Yo creo que aquí ya he llegado a este punto. Podría pasarme atrás porque no se va a ver. Y lo importante es la vena viva por aquí. ¿No? Es que me manda atrás. Si yo sigo este camino que lo he elegido yo... Me manda directamente aquí atrás. O sea, lo voy a pintar porque aquí me da igual. ¿Veis? Tengo aquí la vena viva. Bueno, lo que era una vena viva. Que alimentaba a esta rama de aquí. Por supuesto, llegados a este punto que está en la espalda, que no se ve y la espalda es lo que tiene. Pues podemos coger y pasarnos aquí arriba, por aquí. Así, por ejemplo. Y seguir el taluki por detrás. Y por delante, pues dejar esto chin. Pero el problema es que si hacemos eso así, tenemos que sacar ramas desde detrás. Desde aquí atrás que crucen hacia... O sea, aquí no. Aquí ponemos una Ichinoheda y nos quedamos tan tranquilos. Y tan a gusto, ¿sabes? Porque aquí vamos a sacar una Ichinoheda muy buena. El problema muy bueno es que si seguimos por aquí, ya las ramas tienen que salir de atrás hacia delante. Y eso a mí, la verdad es que me parte un poco. Así que lo que vamos a hacer es sacar la vena viva por aquí para poder tener ramas laterales muy buenas. ¡Muy buenas! Ya, que me salgo del pelo. Y por la parte de atrás pues iremos cruzando desde delante que estéticamente no tiene ninguna relevancia. Así que vamos a sacar por aquí la vena viva. Pero claro, si me la traigo aquí, se muere aquí ya. Así que... Me la tengo que traer disimuladamente aquí. Este tramo de aquí lo voy a tener que tapar con verde para que no se vea una vena viva cruzando en una oquedad. Y ahora sí que sí. La vena viva me la traigo aquí. Y ya puedo hacer el lápice. Ya por aquí puedo levantar el plantón y hacer aquí ya un lápice bueno que no lo estáis viendo. ¿Veis? Me la traigo por aquí. La sigo por aquí. Aquí el problema que hay es que hay una oquedad entre dos venas vivas. Porque iba una vena viva por aquí que alimentaba al lápice. E iba otra vena viva por aquí que alimentaba a esta rama de aquí. Entonces aquí hay un hueco justo en medio. Y aquí me tengo que hacer esta gañanada de pasarme de una vena a otra. O sea, es como pasarte tres carriles en una autopista. Esta vena de aquí tendría que irse hacia atrás. Pues me la voy a pasar a la segunda y luego de la segunda a la tercera. Y ya voy a seguir por aquí. Y aquí sí es perfectamente creíble. Así que este punto de aquí va a ser el punto antinatural que tengo que hacer porque no me queda más remedio. Y como aquí vamos a tener una Ichi, pues aquí pondremos una ni pegadita así, muy tupidita, que nos tape ese plano. La garza va a volver a ser igual que antes. El diseño es un poco así. Vamos a tener una Ichi aquí. O como es un árbol muy alto hacia allí, vamos a darle mucho peso aquí. Podemos hacer una Ichi muy bajísima. Aparte la pacienta que tiene es un poco así rollo semicascada. Podemos hacer una Ichi muy baja. Podemos hacer una doble Ichi. Y luego aquí podemos ya poner masas de verde. Va a ser un árbol muy tupido y muy espectacular. Bueno, pues ahora llega el momento más temido. Que es el de hacer el hueco. La acanaladura. Así que... ¡Mañana seguimos! Hoy tenéis demasiada información ya. No es que esté haciendo la del panel. Es que escuchad. ¿Escucháis las baterías? Me estoy quedando sin luz y necesito tirar de taladro de la otra sierra y no me da basto. Soy pobre, lo siento. Así que mañana, aunque hoy va a llover, seguimos con el vídeo del Tanuki. Y mañana vamos a hacer ya el hueco y vamos a meter ya el plantón. Y supongo que ya... O sea... No, qué imbécil iba a decir. Supongo que lo trasplantaremos. Si meto el plantón de que lo trasplantaremos. O sea que mañana terminamos ya el vídeo del Tanuki. Hoy tenéis mucha información, de verdad. Este es un gran vídeo. Me he quedado sin batería. ¡Un abrazo! ¡Gordo! 15 años tiene ya el gordo. Y hasta el próximo vídeo.